Cambie la vida. Sí, la verdad que realmente es hermoso el tema de tener la cuadra asfaltada. Es más limpio, es más lindo. Avanzamos un montón. La verdad que realmente es un gusto poder disfrutar del asfalto y de las cloacas también. Y también hay que decir que ni es tanto el asfalto como las cloacas nos contaron una moneda. Y eso es muy importante.